Como falta un montón todavía para el 22 de octubre, vamos a estar hablando de este fin de semana que se va a estar presentando la gran obra teatral del virus no tiene corona en Hermoso Campo. Después de haber presentado todo lo que es en el Cocomarola, que metieron casi 15.000 personas con entrada libre y gratuita, vamos a estar en Hermoso Campo. ¡Es gratuita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es gratuita! Yo quiero ir aquí, que es gratis. ¡Mirá la diva que tengo acá del virus! ¡No tiene corona! ¡Qué hermosa morocha que sos! ¡Ay, qué hermosa! ¡Elcita! ¡Mirá! Ella es más diva, perdóname. Paso por detrás. ¡Ay, qué hermosa sos! ¡Elcita! ¡Elcita! ¡Ah, Manfredo! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, voy a caminar más rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No se vaya a caer, ni se le ocurra. Sí, ayudame, mijita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá lo que es! No se ponga nervioso, porque yo no quiero que se ponga celosa su novia, que no me acuerdo si es jubilada nacional o jubilada provincial. Es nacional ella. ¡Ah, bueno, está bien! ¡Qué hermosa que es usted! ¡De chiquitito! ¡Elcita! ¡Elcita! ¡Ah, usted me veía! Vio que bien alimentada y cuidadita que estoy, porque si usted me miraba de chiquito... ¡Ay, el centro de jubilada! ¿Le traje algo? Estoy mejor que usted, le voy a decir, ¿eh? Sí, usted siempre. ¡Mire, tome! ¡Todo el centro de jubilada lo hizo! ¡Ahorramos para usted! ¡Tiene admiradores! ¡Tiene admiradores! ¡No te pongas el olor! ¡No! ¡Por favor! ¡No te traje algo! ¡Tenés tu fan allá, la chica! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡No quiero el canadero de Marcos! ¡No! ¡Ahorraron ellas! ¡Ah! ¡Es de carne! ¡Es de carne! ¡Una acera nomás pudimos hacer! ¡Qué miseria, Maffredo! ¡Ni tres empanadas! ¡No! ¡Hace ocho días que la tenemos! ¡Hicimos una coleta! ¡Le agradezco! ¡Pero eso es dulcero también! Bueno, vas a convidarle un pedacito ahí, pero no sea dulcero. No, está bien. Ella es la bombona. Sí, por supuesto. Y vos sos la... bueno, empanada. Lo que queda, claro. Sí, lo que queda. ¡Qué lindo! ¡Yo voy a estar en El Viro! ¡Qué lindo! ¡Otra vez me encanta! Usted me fue a ver en... ¡Por supuesto! Explotó corriente, era una cosa. Y ahora vamos a estar en Hermoso Campo. En Hermoso Campo. El domingo vamos a estar, en el domingo 9. Vamos a estar, vamos a romperla ahí en la plaza Héroes Argentina. No, Héroes de Malvinas. Ahí está, Héroes de Malvinas. Bien, bien, bien. Hermosura. ¡Ay, una cosa! Hermoso. ¿La va a llevar a la Nelly? Sí, la va a llevar. Bueno, si usted está celosa, pues no la llevo. Y yo... ¿Me pasa el WhatsApp? Escóndala un poco. Claro. ¿Usted quiere...? ¿Eh? Bueno, si quiere que diga, no. No, no. ¿Quiere que le deje el asiento? Yo ya me quedo con ella. ¿Se anima a conducir el noticiero? Yo le dejo el colado suyo, lo conduzco. Se anima, se anima a ver. Espere, espere, espere. Ahí está. Mira que me siento. Me presenta bien las notas, por favor. Y acá me siento ya, y acá van todas las notas. Espero que Nelly no nos haga ninguna demanda ni nada, porque seguro que va a contratar como abogado a Josecito Nodo. ¿Ah, abogado nomás usted? Sí. Ah, no, venga nomás, porque ya me vas... Venga, pero me encanta. ¿Qué cantidad de almohadones que tiene acá? Impresionante. No, no, no cuentes. Ah, esas cosas. Comasela, ¿eh? Pero, pero, vayan a ver, ¿no? Toda la gente allá del interior que esté al lado del hermoso campo, vaya a vernos el domingo. Vamos a estar con el virus, no tiene corona, muchísima gente, vayan a vernos. Nos encanta. San Alfredo, 85.000 personas ya lo vi. 85.000. Ah, ¿qué? Tienen que superar los 100.000 urgentes. Ya vamos a superarlo, ¿sí? Y sí. Venga, no, no se vale, venga a su lugar acá. Sí, sí. Bueno, y pasamos a la otra nota. No, en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Dije usted, señora? No, no sé. Ah, usted quiere que... Yo sigo, yo le improviso a todo. ¿Y usted está... ¿Está suyo? Así yo no. Así no. Bueno, ¿podemos compartir? Saquen la manito, mamá. Ay, bueno. Hay arisca, ¿eh? Hay arisca. Y así me gusta arisca. ¿Sabe de dónde soy yo? ¿De dónde? De Curuzú-Cuatea. ¿Sabe la fama que tenemos las Curuzú-Cuateñas? ¿Qué tiene usted? El cuchillo por aquí nomás. Ah, usted... Oh, las Curuzú-Cuateñas. Anda con el cuchillo. Sí, sí, hay que defenderse, Dios. Ay, mire usted. Aparte, tengo miedo que Nelly se nos enoje. No se va. Encima el sacrificio que le ha costado llegar a ella más de 50 minutos caminando. Claro. Un ratito, una cosita. De Fontana venimos. Sí. Yo vine de Fontana hace tres días. Solamente para verla a usted, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. No, bueno, lo vi de casualidad, pero bueno. Pero usted es una cosa, una belleza. Ay, me encanta estar acá. Bueno. Bueno, le deseamos todos los éxitos. Ay, mirá todas las cosas que tiene. Lea, lea. ¿Tiene buena vista? No veo nada, si tengo catarata, una cosa. Qué letra grande, pero no se ve nada. Pero qué lindo. Bueno, Manfredo, todos los éxitos. Muchísimas gracias. Estaremos viendo y seguro la gente de Hermoso Campo ya está preparadísima para ir a verlos. ¿A qué hora empieza más o menos el ejercicio? Estamos viendo más o menos 20 y 30, 21, por ahí vamos viendo. Estamos viendo si hace frío o hace calor. Y usted tiene que bailar como Alejandro Rubiola. Sí, sí. Alejandro, pobrecito. Por lo general, Alejandro lo está superando ampliamente. Sí, ya él termina la función y hay una ambulancia esperando a los hijos. Porque eso era una cosa, pobrecito, anda con el nicofenado. Una cosa así, pobre. Pobre. Es así. Un saludo, Rubiolo. Te queremos, Rubiolo. Te queremos, Rubiolo. Te queremos. Muy bien, quiero verlo bailar un rock and roll. ¿Por qué no bailamos un rock and roll? Yo me encanta. Ay, vamos. Llamame rock and roll, seguro. Ah, bueno. Bueno, ¿qué le parece si hacemos caso a la productora? Sí. ¿Qué nos dijo la productora? ¿Qué nos dijo? Vamos. Pida la pausa. Vamos a la pausa. Ya venimos.